ahora la pregunta es qué tipo de segmentaciones de datos vamos a generar entonces lo que hacemos es darle clic aquí le vamos a analizar y damos insertar segmentación de datos entonces me interesa colocar cuántos han vendido en 2018 2017 2016 y demás años por ciudad si por cliente también por línea por supuesto que sí por ventas bueno ventas son las que tenemos y lo demás pues creo que no nos sería tan útil entonces lo que hacemos es clicar aquí king king bueno pero antes que nada es necesario aclarar que si este gráfico cambia me va a cambiar la tabla dinámica que lo genera que es esta y fíjate que si esta tabla dinámica cambia estos datos que están aquí que están amarrados a esta tabla dinámica van a cambiar yo porque no cuando los genere acá no clic directamente en la tabla dinámica porque me iba a dar error no sé no sé por qué excel lo hace así pero siempre que yo clic aquí y en vez de este de ese día es con lo que mole por ejemplo este fíjate que esta fórmula no tiene una referencia de rango un nombre definido no me deja hacerlo entonces para que este error que vamos a emular aquí no se genere cierto tenemos que hacer algo más vamos a insertar este gráfico que hemos generado nuestra ausencia de planeación pero vamos a arreglar vamos a copiar esta tabla dinámica vamos a pegarla aquí esta nueva tabla dinámica que generamos si es la verdadera de ventas por año a esta que está aquí la de ventas por año pero que me sirve para tarjetas ya saber por qué estoy haciendo esto hasta que está aquí si es la verdadera de ventas por año perfecto entonces nuevamente insertamos el gráfico esta vez el gráfico amarrado a esta y no a esta entonces gráfico dinámico le damos barra perfecto cortar porque afectará una tabla dinámica utilice la lista de campos aquí aquí otra vez gráfico dinámico le decimos que barra copiar pongámoslo por acá para que no toque a nadie y ahora sí probablemente porque me dijo eso porque iba a tocar otra tabla dinámica supongo listo ya tenemos que podemos hacer aquí bueno vamos a colocar un poco más estéticos nuestros nuestros gráficos le decimos que no queremos botones de campo no queremos botones de campo esto tampoco lo queremos listo porque no lo queremos porque no va a ser necesario todos esos filtros vamos a aplicar con segmentación de datos y es lo que vamos a hacer en este mismo instante cierta segmentación de datos por ciudad así por cliente también y por cliente también por línea me interesa que este gráfico y este gráfico cambiar en función de la línea galletas y también claro que sí algo más por acá sí por fecha de pago también quiero que cambien función de los meses perfecto entonces aquí tenemos 12 meses aquí tenemos 10 referencias vamos a acomodarlo por acá este otro que son más poquitos lo podemos poner donde lo podemos para como por aquí y esta que son las ciudades lo podemos colocar por acá entonces de una vez vamos acomodando le damos doble clic de no nos sale aquí la opción este parámetro le decimos columnas cuantas columnas queremos para este podemos colocarle tres columnas listo fecha de pago también tres columnas y será tomando un poquito más de forma nuestro tablero de control tres columnas tres columnas un poquito más estiraditas perfecto y aquí también tres columnas digamos que la estética no es como muy fuerte pero se hace lo que se puede visto damos clic en cliente nos van a preguntar entonces qué conexiones de informes son las que queremos le damos clic entonces este esta opción de segmentación de datos aquí gráficos me va a afectar entonces queremos que me toque la tabla dinámica 12 esta tabla dinámica 12 cuáles eso es importante conocerlo para que después no tengamos problema mira la tabla dinámica 12 esto no se va a llamar tabla dinámica 2 se llama top top líneas top 5 líneas perfecto listo ahora sí nuevamente le damos opciones conexiones de informes top 5 líneas queremos que cambie en función de la de los almacenes que hemos seleccionado no 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 me interesa no tengo mucho interés en que cambie en función de los almacenes que seleccionado ventas mes año mes por año me interesa que este gráfico que está aquí cambie en función del cliente que yo indique si eso sí me interesa ventas por año queremos que estas ventas por año cambien en función del cliente que yo genere si también estas tarjetas no ya dijimos que qué no y las ventas por línea cuáles son las ventas por línea agua esta tablita la tabla anterior tampoco listo ventas por línea es esta tablita que tenemos acá ya como elegimos copiar y pegar se genera una nueva tabla dinámica esta la que denominamos top 5 listo esta segmentación de datos ya está finalizada vamos con línea damos opciones conexiones de informes queremos que esta línea me afecte esta de top 5 líneas por supuesto que no sería redundante queremos que me cambie este gráfico que está aquí el de ventas por mes por año sí 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 claro que sí ventas por año también me parece importante saber en un año que fue lo que más se vendió ventas por año tarjetas no y ventas por línea tampoco tampoco sí tampoco ya podemos ir probando entonces si seleccionamos la 14 van cambiando aquellas cosas que queremos en efecto si seleccionamos lo que está aquí van cambiando aquellas cosas que queremos sí también qué más podemos hacer este ciudad a quien me va a afectar el derecho en opciones cliquen en conexiones de informes top 5 líneas por supuesto que no queremos que cambie sí 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 creo que sí puede ser pertinente saber si coloquemos la que si ventas mes años y ventas por año en función de la de la ciudad si también me permite saber cuál es la ciudad que más vendió en en un año en cada año ventas por año tarjetas no ventas por línea tampoco listo este fecha de pago clic en opciones cliquen conexiones de informes queremos que cambie el top 5 de línea en función de la del mes no no lo queremos tan detallado queremos que cambie este ventas por mes por año sí por supuesto que sí este de ventas por año no precisamente me está mostrando cuáles son las ventas por año así que es agregarlo por mes pues para eso tenemos este gráfico acá entonces le damos clic aquí este sí este no tarjetas tampoco ventas por línea perfecto entonces ensayemos enero si abril abril de 2013 2014 2015 2016 si todo está muy bien noviembre y diciembre perfecto en maíz cuanto y mantequilla cuando es natural cuanto perfecto aquí no se hizo nada aquí solo en octubre listo y por clientes supermercados con pandis yungo yungo parece que caruja almacenes éxito listo perfecto con esto ya tenemos pues una imagen previa de lo que sería nuestro nuestro tablero de comando y en el siguiente vídeo lo que haremos será aplicar todo el embellecedor entonces vamos a aplicar una serie de filtros formatos gráficos que de verdad te adelanto que no soy experto en el tema de que colocar los dashboards muy bonitos pero que es en el siguiente vídeo te mostraré mi mejor esfuerzo entonces nos vemos en la siguiente ocasión y 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 Gracias por ver el video.